¡Suscríbete al canal! Cuando tocáramos instrumentos como una flauta travesera, pues salieran notas de colores. ¿Tú cómo dirías que estás muy triste el día de hoy? Tocando. Porque hay partes que hablan en inglés, partes que hablan en argentino. Necesitan jugar, necesitan expresarse, es como que están descubriéndolo todo, necesitan definirlo todo. Y considero que se ha de potenciar bastante ese aspecto. Martín, ¿tú qué tienes que decirnos? ¿Qué es lo que más te gusta del jazz? Que es muy jazzero. Si el jazz fuera una persona, ¿cómo sería esta persona? Pues que toca todos los instrumentos. Michael Jackson. Tendría cara de saxofón. A veces la música cambia la vida. ¿Y qué virtudes crees que hacen falta o qué capacidades para transmitir esto? Pues mirad, la primera, primerísima de todas es la paciencia. ¿Creéis que la música es un idioma? También se podrían usar los tritones. Significa, por ejemplo, fácil y fácil bemol. En plan... Cuando sale de ellos mismos algo es maravilloso. Porque al final están dándote como un punto de anclaje para que tú les puedas explicar alguna cosa. Entonces, salga lo que salga, aprovechadlo. ¡Suscríbete al canal!